El problema del yihadismo no es tan importante en Melilla como en otras ciudades gracias a la convivencia intercultural, así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en la clausura del curso que organizan CEP, CESIF y AEGC. El Barkani, eso sí, ha recalcado que no se debe bajar la guardia. Los organizadores de la jornada se habían reunido por la mañana con el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, en un encuentro en el que el secretario general del CEP ha planteado la necesidad de que se hagan mejoras en los pasos fronterizos. Ya en años tuvimos es necesario un toldo que el consejero de Seguridad nos ha dicho que va a tratar con el delegado Gobierno, pero nosotros también vamos a exponer a nivel nacional porque es necesario que las fechas próximas, julio-agosto, con las temperaturas tan altas, es necesario que haya un toldo, algo que proteja a los compañeros. Antonio Labrado también ha pedido en Broda que se otorgue la medalla de la ciudad a la jefatura de Melilla. Y también del reconocimiento de la medalla de la ciudad a toda la jefatura superior de policía de Melilla y a la BRIC. Están haciendo un trabajo muy profesional, con reconocimiento a nivel nacional e internacional y le hemos solicitado que se haga extensible ese reconocimiento a toda la jefatura. Desde la AEGC han reivindicado un aumento en 200 agentes de la plantilla de la Guardia Civil. ¿Qué haríamos faltando en los 240 ciberes más para poder garantizar totalmente la seguridad? Porque en los pasos fronterizos, aparte de que con la intención que tienen de abrir otros nuevos pasos fronterizos, sería necesario incrementar más la plantilla. Las tres organizaciones han estado dos días en la ciudad organizando un curso sobre yihadismo para profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.